Preguntarle al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, montaje o gran super investigación de Loret, nótese mi sarcasmo. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo ves? No, pues ahora yo creo que estoy a ver si suena mi teléfono en cualquier momento. A lo mejor por ahí algún líder de alguno de los cárteles me marca y me dice yo también quiero darte declaraciones sobre el financiamiento en el 2006, porque el culpable de que se le haya calentado la plaza a Genaro García Luna y a Felipe Calderón y por eso tuvieron que hacer pactos con nosotros. La culpa es del peligro para México, López Obrador. Mi querido Ricardo, con todo el sarcasmo del mundo, ahí te saludo. Saludos, querido Vicente, bien recibidos y plenamente correspondidos. Pues si quieres, ahorita me pongo un pasamontañas o una máscara de algún luchador y ya puedo decir que soy el líder de lo que tú quieras y de lo que tú mandes. Eso no es rigor periodístico, eso es una grasejada, es una bobada y una tomada de pelo. A mí no me gusta que me tomen el pelo, no podrían tomarme el pelo, desde luego. Mira nada más. Precisamente por eso me gusta estar así para que nadie me tome el pelo. No tienes ni un pelo de tonto por lo que acabas de decir. Ni de listo, ni de tonto, ni de nada. Así que no nos hagamos esa clase de patrañas. Pero mira, Vicente, esto merece una reflexión profunda. Yo vengo inspirado y entonces quiero que la gente me ayude también a pensar esto. Porque fíjate, Vicente, que este es el sexenio, el sexenio de la ruptura, porque ha sido una ruptura entre dos maneras de pensar y de concebir una nación. Dos miradas de ver a México. La primer mirada es la mirada de los conservadores y es una mirada, usted lo sabe, vieja, ramplona y mentirosa. Y la segunda mirada es la mirada de los transformadores. Es una mirada joven, innovadora y apegada sobre todo a la realidad. Y aquí vemos participando en los medios de comunicación, los conservadores y los transformadores, los dos medios de comunicación, porque hemos participado tanto los medios de comunicación corporativos como los libres e independientes. Y ha sido, Vicente, una batalla sin cuartel entre dos maneras también de hacer periodismo. Una batalla entre dos concepciones de difundir la información. Por un lado están los comunicadores conservadores y sus incalculables recursos financieros. Y por otro lado estamos los medios de comunicación libres e independientes. Los medios de comunicación de la derecha, usted los conoce, tienen cámaras, tienen micrófonos, tienen muchísimos recursos financieros y han sido capaces de, incapaces, incapaces de salir a difundir la verdad. Han sido incapaces de hacer periodismo de investigación y son incapaces, Vicente, no porque sean incompetentes. No, hay que decir la verdad, sino porque son mentirosos y han hecho de la calumnia y el engaño su principal arma de ataque. Los medios de comunicación independientes con estos micrófonos que usted está viendo modestos y muchas veces con una pésima señal de Internet hemos dado la lucha con periodismo de investigación y con un enorme compromiso social. Eso sobre todo a los dos nos animan intereses, sí, a los medios independientes nos anima un interés. Tenemos una mirada social, una mirada humanista. Tenemos un compromiso con la verdad, con la realidad. Queremos que cambien las cosas para bien, queremos que la información no sea un producto mercantil, sino una herramienta que sirva a la sociedad para informarse, para pensar y para tomar mejores decisiones en la vida. Los medios de comunicación que yo he denominado corporativos y que hoy me da mucho gusto que haya compañeros que los describan así, pues ha descubierto que no tienen ética periodística. Y esos personajes que podríamos llamar, como usted quiera, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga o este sujeto, Carlos Dorez de Mola, que tú bautizaste como Lor Montajes, se han dado cuenta de que perdieron credibilidad y la confianza de la gente. Porque sí, por increíble que parezca, estos personajes, estos sujetos mendaces llegaron a tener la confianza hace mucho tiempo de las personas. Si salían a tomar los micrófonos para decir cualquier cosa, la tontería que a usted se le ocurra, la gente se lo creía sin cuestionar. Y no es porque no hubiera comunicadores o periodistas que analizaran, debatieran e informaran con rigor. Sí, sí lo sabía. Esa es la realidad. No es que hayan nacido o surgido por generación espontánea en este sector. No, sí lo sabía. Siempre lo sabido. Lo que ocurría es que estábamos marginados porque escribíamos, porque publicábamos en lo que se ha llamado la periferia del periodismo. No nos abrían los espacios. Se cerraban las puertas de televisoras, de radiodifusoras, de los periódicos de la derecha. ¿Y cómo no iban a cerrar sus espacios esos engendros si íbamos a cuestionar el papel de aplaudidores que han protagonizado? De aplaudidores y de chayoteros. Pero hoy, después de muchísimo tiempo, Vicente, las cosas están cambiando. Y no es que hayan abierto los micrófonos de la derecha para debatir, nada más alejado de la realidad. De hecho, ha sido al revés. Los conservadores han cerrado sus micrófonos al debate y los han cerrado, Vicente, porque no quieren intercambiar puntos de vista ni razonar. Y le voy a decir a usted por qué nos han cerrado esos espacios. Porque les hemos ganado la partida. Sí, se las hemos ganado. Y ellos lo saben y están temerosos. Y les hemos ganado la partida no con gritos ni sombrerazos, tampoco con diatribas ni maledicencias. Les hemos ganado la partida periodística informando con rigor, apegándonos a la verdad y dándole voz a los que no son considerados por esta gente elitista y racista. Porque el pueblo, Vicente, merece ser informado con responsabilidad y con empatía. Y ellos no le tienen ni respeto ni empatía al pueblo de México. Lo quieren engañar, lo quieren mantener empachado de mentiras. Y es eso, es lo que vemos en esta clase de espacios francamente ramplones, como en latinos. Ese medio de comunicación priista, porque es un medio de comunicación priista cuyo dueño, usted lo sabe y se lo repito, Roberto Madrazo, que ha contratado a un vil mercenario de la información como Carlos Loret de Mola. Y le digo que Carlos Loret de Mola es un mercenario de la información porque usted sabe perfectamente que un mercenario es un personaje vil, que no se identifica con ninguna ideología, con ninguna nacionalidad, no, no se identifica con nada más que con él mismo. Carlos Loret de Mola no es priista, no nos engañemos, tampoco panista, tampoco perredista. Loret de Mola es un mercenario de la información, no tiene preferencias políticas, no tiene ideología, no, no está compenetrado con el bando para el que lucha, porque usted sabe que al mercenario solo le importa su beneficio personal. Y si lo escuchamos ahí en W Radio, si lo escuchamos en latinos despotecando en contra del gobierno de López Obrador, es porque mande por medio de sus intereses, porque el beneficio que Loret siempre ha buscado ha sido beneficio económico. Loret es un soldado de la fortuna y siempre ha pensado al periodismo como un oficio o como una profesión lucrativa. Todo en Loret es con ánimo de lucro, Vicente. Si a Loret le dan un millonario incentivo económico, el tipo toma el rifle y comienza a disparar contra los enemigos de sus empleadores. ¿Por qué detestan tanto este gobierno? Ha sido la pregunta del sexenio. ¿Por qué detestan tanto a este presidente? Bueno, por muchísimas razones, porque ha exhibido sus tranzas, porque ha dado a conocer los contratos de sus empresas, porque se ha negado a darles las millonarias pautas publicitarias que les daban en los gobiernos anteriores. ¿Se imagina usted por un momento? Piénselo. A Héctor Aguilar Camín enviándole una carta al presidente López Obrador para pedirle chayote, como ese personaje repulsivo solía ser con Carlos Salinas de Gortarín. Pues claro que no, porque este presidente y este gobierno son diferentes y que este gobierno, podrán decir los opositores, ha tenido sus fallas, ha tenido sus hierros. Claro, y lo hemos señalado, pero en términos generales no mentimos cuando decimos que la presidencia que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador es diametralmente opuesta a la de los gobiernos neoliberales. En este gobierno hay avances palpables, comprobables, los hemos enumerado en diferentes programas, y eso tiene preocupados a los mercenarios como Ciro, como López Dóriga, como este ramplón mequetrefe de Loret de Mola. Ellos quieren que regresen sus viejos empleadores, los empresarios y políticos corruptos que les daban contratos millonarios y adjudicaciones directas. Ellos quieren, Vicente, que gane Xochitl Galvez, y no porque piensen que Xochitl Galvez es el non plus ultra de la política. No, tampoco quieren que gane porque va a regalarles a todos gelatinas, ni les va a enseñar cómo hacerse millonarios con la grenetina. No, ellos quieren que gane la señora Galvez porque saben que de ganar, en ese hipotético y fumado y pesadillesco caso, será manejada por los titiriteros de siempre, los Azcárraga, los Salinas Pliego, los Bailleres, los Larrea, los Vázquez Raña, los Junco de la Vega, los Arroyo. Y Loret hará, créame, todo lo que esté a su alcance para intentar descarrilar la candidatura de Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué? Pues porque este mercenario a sueldo piensa que lanzando estas saetas ponzoñosas disfrazadas de periodismo va a poder mancillar esta idea de la cuarta transformación. Y por eso hay que alertar a la gente. La prensa se ha dicho, y yo lo creo, se regula con la prensa. Y nosotros en todo momento vamos a salir a exhibir las estulticias y las mentiras de estos engendros ávidos de dinero. ¿Y sabe por qué? Porque lo que ayer publica el palafrereo de Loret de Mola, Claudio Uchoa Huerta, es un vil montaje, se lo digo con todas sus letras. No se necesita haber ganado un Pulitzer en dos ocasiones para darnos cuenta del asqueroso montaje que estos mercenarios sacaron ayer en Latinus. Solo se necesita un poquito nada más de sentido común para darnos cuenta de las cosas. Fíjese, dicen en Latinus que entrevistaron al líder de los ardillos y que dicho personaje les reveló en exclusiva a Loret y a Ochoa Huerta el supuesto apoyo de los Zetas a la campaña de López Obrador. Dice muy bien Toño Ruiz, a ver, ¿eran el cártel de Sinaloa o eran los Zetas? Bueno, pues si nosotros estudiamos un poquito sobre el tema del narcotráfico, nos vamos a dar cuenta que hace muchísimo tiempo los Zetas se escindieron del cártel de Sinaloa y que estuvieron un pequeño periodo porque ellos fueron formados por el cártel del Pacífico, que no la chinguen. Entonces, que no nos vengan a poner este video, el video de un personaje encapuchado que según ellos es el líder de los ardillos. El personaje encapuchado, créame, podría ser cualquier persona. Ochoa Huerta y Loret que no salen de sus estudios, ¿se los imagina usted recorriendo las sierras? ¿Sí? ¿Se los imagina recorriendo, no sé, las sierras, las cuevas donde se pudieran encontrar estos narcotraficantes? Por favor, no salen de su burbuja. ¿Qué van a estar yendo a entrevistar? Como dice el presidente López Obrador, Vicente, a lo mejor esto fue hasta un montaje que hicieron ahí en una de las casas de Loret de Mola, a lo mejor ahí en Valle de Bravo. Por favor, por favor, fíjese, estos señores dicen que entrevistan al líder de los ardillos, que sería, en ese caso, Celso Ortega Jiménez, ese es el líder, se supone, de los ardillos, y que fue miembro de los Zetas, y le dan credibilidad. Por favor, no es así. Estos sujetos son criminales de haber sido el caso. Pero yo, francamente, Vicente, no lo creo. No lo creo ni tantito. Ayer, que estaba yo viendo el video, me indignaba yo sobremanera porque dije, que no es posible que este tipo de cosas se estén presentando en un canal que se supone que es periodístico. A mí me tiene completamente, no indignado, Vicente, me tiene completamente asqueado. ¿Por qué? Porque veo ahí la falta de rigor periodístico. No la falta de rigor periodístico, la ausencia completa de rigor periodístico y de ética. Ya no digamos ética de la información, sino ética personal. ¿En qué maldita cabeza se le ocurre a Loret de Mola y a toda la gente de Latinus armar eso? Ponte esta capucha y vamos a hacerte este guión y tú vas a salir a decir todo este tipo de cosas. No nos encuentran ni en la DEA, no nos encuentra la fiscalía, no nos encuentran en ningún lado y estos personajes ya fueron. Ah, queremos platicar en exclusiva con Loretito. Esto es, en términos periodísticos, Vicente, una mentada de madre.